El voto es porque creemos que es necesario tomar medidas ante la cantidad de despidos que se están realizando a lo largo y ancho del país y de alguna forma también hacer un llamado al gobierno nacional para que se siente con las partes interesadas en esto, que es tanto las cuestiones políticas como gremiales, en una mesa donde se puedan tratar estos temas. José, ¿cuáles son aquellos detalles que podemos conocer acerca de esta ley que fue aprobada con media sanción ayer en el Senado de la Nación y que pueden beneficiar de alguna manera a las personas que van a ser despedidas o que han sido despedidas? Sí, el tema es que en particular es que por 180 días no puede haber despido ni suspensiones a partir de que esto se tenga vigencia en su publicación en el boletín oficial. Por otro lado, los que sean despedidos podrán obviamente accionar judicialmente y en caso de aceptar el despido tendrían que tener una doble indemnización. Y otra cuestión importante, porque hay muchas críticas que hacen a este proyecto en cuanto a que espantaría inversiones o a gente que quisiera tomar personal nuevo, digamos, pero el artículo 6 dispone específicamente que no resulta aplicable a contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia. Entonces, esto no es una herramienta válida decir que esto va a espantar inversores. ¿Y qué posibilidades hay, más allá de que ahora tiene que pasar por diputado, José, de que esta ley finalmente pueda ponerse en vigencia? Porque recordemos que desde el gobierno nacional no están a favor de esta ley y podría haber un veto. Nosotros estimamos que va a ser acompañada por la gran mayoría de los diputados nacionales. De hecho, hay muchos bloques que ya se han expresado en favor de esta ley. Y bueno, después estará en manos del Ejecutivo Nacional, vetar o no es una herramienta que tienen del veto, pero también se tienen que hacer cargo de una decisión política que va en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores. Comendamos que la mayoría de los gremios que participaron en reuniones tanto en el Senado como en diputados, vieron con buenos ojos esta iniciativa y están acompañando. Entonces, si decide vetar el gobierno esta ley, bueno, se hará cargo del costo político que va a tener que afrontar.